Todos los sueños Vienen a verte No tienen daño Rompe la suerte Lleva el sol Como un beso de bar Nunca esperes atrás Solo el cielo al favor Juega los martes Dorme después Porque solo el viento Mida tu piel Y cuando pierdas luz y el reloj Desde el cristal Recuerda hasta el juro Sigue con el alma al aire Corre que los miedos nunca te alcancen No te pares No me pares No te pares No te pares No te pares No te pares